Yo quiero decir que mi opinión es que el salario de los trabajadores no representa una ganancia, esa es mi opinión. Obviamente creo que se puede definir en algunos cargos ejecutivos muy particulares, con montos muy significativos, pero el salario de los trabajadores para mí no representa una ganancia. Les quiero decir que en el municipio representa cada vez más graves inconvenientes. Nosotros tenemos cerca del 30% de trabajadores que tienen descuesto de impuestos a las ganancias, unos 5 millones de pesos, el municipio transfiere a la Nación de impuestos a las ganancias de sus trabajadores. Y la verdad que hoy nos trae inconvenientes porque hay gente que no quiere hacer más horas extras o que está viendo dónde queda dentro de esta tabla de descuento y muchas veces el ascenso en su carrera profesional significa no ganar más, sino hacer más aportes. Así que creo que es un tema que se tiene que revisar y que hay otros mecanismos, yo creo que el Estado tiene que estar financiado y otros mecanismos que tienen que ver con las rentas financieras, otros que pueden compensar, sobre todo, vuelvo a repetir, para los trabajadores. Entiendo que hay personas que tienen gerencias de empresas y que ganan recursos que pueden estar entablados en algún proceso de impuestos, pero entiendo, ustedes fíjense, nosotros justamente con Horacio Girardi que está coordinando las paritarias, hemos quedado que ningún trabajador municipal terminado este año va a tener un salario menor a 8.000 pesos. Si un salario inicial es de 8.000 pesos, obviamente el de cualquier jefe con 15.000 ya entra dentro de impuestos a las ganancias.